Cuéntanos cómo va a estar el domingo. Bueno, mira, el domingo aparentemente no se esperan tormentas. Vamos a tener cielo parcialmente nublado, pero la probabilidad de tormentas es baja, por lo menos en el mediodía del domingo. Hacia la noche podría haber alguna inestabilidad, pero no demasiado importante, y principalmente abarcaría el sur de la provincia. Pero entre hoy y mañana sí hay alerta por ocurrencia de tormentas. Hoy hay que estar atentos a partir de las 18 horas principalmente, porque ya comenzarían a desarrollarse algunos núcleos, y esta situación se extendería a la jornada de mañana. Hoy la máxima estaría rondando los 34 grados, y ayer tuvimos un valor muy agradable. La máxima fue de 31 grados 5 décimas. Y el día domingo, como decía vos, es el más importante. La máxima estaría rondando los 33 grados, y la mínima 18. Bien, entonces sabemos que el domingo probablemente no llueva, salvo alguna posibilidad o algún registro de inestabilidad en el sur de la provincia, pero hoy y mañana sí hay lluvias. Exactamente. Hoy y mañana los mapas meteorológicos están mostrando que sí va a haber algunas tormentas, y también podrían abarcar al Gran Mendoza, y como decía anteriormente, habría que estar atentos a partir de las 18 horas, van a aumentar los índices de humedad. Hoy la máxima también va a estar relativamente alta, y esto va a ayudar a que se formen núcleos convictivos de algunas tormentas. Y en general, para la semana que viene, entre el lunes y el miércoles, va a tener tiempo caluroso. Pero el jueves comienza a descender la temperatura debido al ingreso de un frente frío, y el fin de semana, Nochebuena, Navidad, aparentemente tendríamos temperaturas máximas muy agradables. Muy bien. El sábado estaría, exactamente. En contra de lo que nos pasa siempre, Carlos, que es la gran ola de calor para Navidad, ¿no? La típica. Claro, exactamente. Este año aparentemente va a ser lo opuesto, todavía falta bastante, hay que ir chequeando los modelos todos los días, pero por ahora, lo que está volviendo, es que el sábado estaríamos con cielo pasalmente desnudado, con una máxima estimada de 25 o 26 grados, y el día domingo la máxima estaría rondando los 23 grados, y esta situación estaría acompañada de nubosidad. Lo que sí podría haber es alguna precipitación. Muy bien, muy bien. El sábado y domingo podría haber alguna precipitación. Carlos, muchísimas gracias, muy completo. Aparte son días que nos importan, te imaginarás muchísimo a todos. Te mandamos un abrazo grande. Bien, gracias, hasta luego. Hasta luego.